Tras el anuncio del comeback en Solitario de Rosé, muchos de sus haters afirmaban que los Blinks no iban a apoyar a Rosé y que entre Jenny, Lisa y ella, Rosé sería la que iba a fracasar en su carrera en Solitario, puesto que no es tan buena cantante o no es tan popular según la opinión de muchos. Sin embargo, la realidad no podría ser más distinta. A pesar de los rumores de noviazgo con Bruno Mars que han distraído un poco del éxito de APT, Rosé ha logrado muchas cosas que ninguna otra artista del K-Pop ha conseguido. Algunas de ellas ni siquiera Lisa de Blackpink lo ha logrado, y es por eso que en este video te cuento varios récords que Rosé ha conseguido durante toda su etapa como solista, posicionándola como una de las artistas del K-Pop más completas y relevantes de la actualidad. Pero antes de comenzar con el video, si Rosé es tu Bias, no olvides dejar una rosa en los comentarios, y si no lo es, cuéntame en los comentarios quién es tu artista favorita del K-Pop. Y bueno, sin más, ahora sí, empecemos. Cuando solo tenía 16 años, Rosé se presentó a una audición para Way G Entertainment en Australia. Con una guitarra acústica a cuestas, y a pesar de la reputación de la empresa de crear grupos mundialmente exitosos más orientados al hip-hop y el pop Rosé, deslumbró a los ejecutivos con una interpretación a voz en grito de I Won't Give Up, de Jason Miras. Su presentación tan impresionante le hizo ganarse un espacio como aprendiz en la Academia de la Compañía. Con su aceptación, Rosé se trasladó a Seúl, se formó en la competitiva industria de los ídolos y se convirtió en una figura muy querida del grupo de chicas más popular del mundo. Para los incondicionales Blinks, Rosé siempre ha sido la chica de la guitarra, una cantautora dulce que además siempre ha destacado dentro de su grupo por su técnica vocal y sus notas altas. Es por ello por lo que luego en su debut en solitario, las expectativas sobre Rosé también eran muy grandes. Rosé empezó su carrera en solitario en marzo de 2021 con el álbum sencillo llamado R, que incluye las canciones On The Ground y Gone. Sería desde ese primer momento cuando empezarían los éxitos y récords de Rosé en solitario. Este lanzamiento fue un gran éxito global. On The Ground alcanzó el número uno en el Billboard Global Exclusive United States y su video musical rompió récords en YouTube al ser el video más visto en 24 horas para una solista de K-Pop en ese momento, superando 41.6 millones de reproducciones, ganándole su primer récord a Rosé como solista. R le permitió a Rosé explorar un estilo más personal, mostrando su voz distintiva y su capacidad como solista, además de atraer elogios tanto de críticos como de fanáticos en todo el mundo. Incluso fue comparada con Taylor Swift por mostrar un estilo dulce y de balada pop de amor, algo muy clásico de Taylor. Otro gran récord que Rosé ha alcanzado en su carrera en solitario está relacionado con su más reciente lanzamiento como solista. Específicamente con el nuevo video musical de APT, en tan solo 24 horas, el video musical de APT, la primera canción de Rosé en solitario de su nuevo álbum Rossi alcanzó más de 25.24 millones de vistas, siendo el debut más grande para una solista de K-Pop en 2024, superando a artistas de géneros y nacionalidades diversas. Luego, tan solo 5 días tras su estreno, Rosé alcanzaría otro récord, ya que el video musical de APT superó los 100 millones de vistas, siendo el video musical que más rápido ha alcanzado esta cifra este año, según plataformas de monitoreo. Es posible que el gran éxito en reproducciones que ha tenido este video, consista en los rápidos cambios visuales que hacen imposible aburrirse mientras ves el corto musical. Y, por supuesto, la pegajosa melodía también ayuda mucho. También es posible que el éxito de este video se deba a que en parte muchos fans de Bruno Mars han contribuido reproduciendo sin parar el video musical, así como seguramente los fieles Blinks quienes han sido claves reproduciendo y compartiendo el video. Esto es obvio puesto que los Blinks verdaderos siempre apoyan a todas las miembros de Blackpink en cada uno de sus proyectos en solitario, incluyendo, por supuesto, a Rosé. El siguiente logro de Rosé es gigante, puesto que no se trata de uno solo, en un solo lugar, sino de tres logros diferentes, pero relacionados entre sí y a nivel mundial y sí, todos tienen que ver con APT. Y bueno, tras el lanzamiento de su single APT, la canción alcanzó rápidamente el primer lugar en el Spotify Global Chart, convirtiendo a Rosé, en la primera solista femenina de K-Pop, en llegar a esta posición, un hito que ningún otro artista coreano en solitario había alcanzado antes. La respuesta fue abrumadora, con millones de reproducciones en los primeros días y una visibilidad sin precedentes en las listas de música internacionales. Además, en Apple Music, la canción se ubicó en el top 5 de Estados Unidos, un logro significativo para una artista coreana, especialmente en un mercado tan competitivo como el estadounidense, el cual suele estar dominado por artistas como Taylor Swift, The Weeknd o Billie Eilish. Este desempeño coloca a Rosé en una posición única dentro de la industria, demostrando su poder como solista y como embajadora del K-Pop a nivel mundial. En Corea del Sur, la canción también logró un real-time all-kill. Y bueno, por si no sabes qué es, te pongo en contexto. Este es un logro destacado en la industria musical coreana que ocurre cuando una canción alcanza el primer lugar simultáneamente en todas las listas de música en tiempo real en Corea del Sur. Esto incluye plataformas populares como Melon, Jenny, Bugs y Vibe, que reflejan de inmediato la popularidad de una canción a medida que los usuarios la escuchan. Y bueno, en su caso Rosé alcanzó un real-time all-kill con su colaboración APT junto a Bruno Mars. El tema se posicionó rápidamente en los primeros lugares de las listas coreanas en tiempo real y también recibió un perfect all-kill, que es un logro más difícil, ya que requiere liderar no solo las listas en tiempo real, sino también las diarias y semanales en todas las plataformas relevantes. Lo que hizo que Rosé dominara las listas musicales en todo el mundo. Otro logro de Rosé es ya más en su ámbito personal, puesto que ella siempre soñó con colaborar con Bruno Mars, puesto que ha sido fan del trabajo de Bruno desde siempre y ahora Rosé lo ha logrado. Bruno además le dio tips a Rosé para cantar mejor y juntos han compartido momentos muy agradables juntos, por lo cual han levantado rumores de noviazgo. Además, en su colaboración, Bruno también coprodujo el tema y juntos lograron fusionar estilos y culturas de una manera única, lo que les ha hecho ganar muchas reproducciones en todas las plataformas de streaming. Ahora, tras el gran éxito de APT, la expectativa en torno al trabajo de Rosé crece aún más no solo en Corea del Sur, sino en todo el mundo, puesto que muy pronto Rosé estará lanzando la versión completa de su álbum. Se esperan otras colaboraciones, pero aún no hay nada seguro. Lo que sí se sabe es que Rosé ha prometido que este nuevo álbum será más personal y que sus letras reflejarán experiencias por las cuales ella ha estado atravesando desde su break con Blackpink. Y si bien al inicio muchos pudieron pensar que la única carrera en solitario que sorprendería sería la carrera de Lisa, Rosé ha demostrado que ella también tiene mucho talento para compartir con el mundo y que está lista para darlo todo. Y si te gustó el video, recuerda dejar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!